¡Destresa! ¡En como dice el dicho! En el día de hoy me encuentro con Alessio y Armando Vamos a tomar la destresa Le voy a dar aquí a mi juez Y vamos a ver qué color nos toca, ¿va? Armando, pie derecho, verde Ok, pie derecho, verde Alecio, mano izquierda, azul Mano izquierda, azul, ay Pie izquierdo, verde Armando, mano izquierda, azul Mano izquierda, oh Verde Verde, ando medio froncito del estómago Perdón, es de la cohesma ¿Qué color? Armando, derecha, amarillo ¿Qué color le toca a Armando? Rojo Nos enredamos un poco Mi cabeza terminó en un lugar raro Armando, pie derecho, verde ¡No, mierda! Perdió Pero miren el dicho, gracias muchachos Por él, aquí nos hemos de abrazar de México ¡Pierre! ¡Pierre!